El líder eficaz tendrá presente Por Del Carnegie Ser sincero No prometer nada que no se pueda cumplir Olvidarse de los beneficios de uno Y concentrarse en los de la otra persona Saber exactamente que es lo que se quiere que haga la otra persona Ser empático Preguntarse a sí mismo ¿Qué quiere verdaderamente la otra persona? Considerar los beneficios que recibirá la otra persona Por hacer lo que usted le sugiere Hacer coincidir esos beneficios con los deseos de la otra persona Al hacer el pedido Hacerlo de una forma que destaque los beneficios que redundará para la otra persona ¡Gracias! 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 ¡Gracias!